La celebración de Halloween se extendió el jueves por varios países del mundo, con todo tipo de festejos. En Estados Unidos, la Casa Blanca se sumó a la tradición de darle dulces a los niños. El propio presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, disfrazada de panda, fueron quienes distribuyeron dulces entre los más pequeños que se acercaron hasta el lugar. En Londres, los famosos Jardines Q se sumaron a la fiesta con la inauguración de un recorrido luminoso con calabazas y telarañas. Este es nuestro primer recorrido de Halloween. Después de organizar Navidad en Q durante muchos años con gran éxito, decidimos organizar un camino de Halloween para que las familias se diviertan en esta época del año, disfruten de la naturaleza y vean los jardines desde una perspectiva diferente. El recorrido de un kilómetro y medio por el medio de los jardines cuenta con distintas instalaciones, como una granja de calabazas, una guarida de un monstruo o un túnel de telarañas. Mientras tanto, en Tailandia aprovecharon Halloween con un objetivo distinto, fomentar las donaciones de sangre. En este Centro Nacional de la Cruz Roja, el personal se disfrazó de espíritus y demonios que recorrieron el lugar y acompañaron a los donantes. En general, recibimos unas 400 a 500 bolsas de donaciones de sangre al día, pero cuando celebramos un evento como el día de Halloween, como hoy, esperamos recibir 2.000 bolsas de sangre donada, lo que supone de tres a cuatro veces más de lo habitual. Es divertido y más animado porque hay muchos donantes de sangre. Y en este zoológico colombiano, la fiesta fue para los animales. Aprovechando la temática de Halloween, lo que buscamos con esta actividad es que nuestros animales también tengan experiencias positivas frente a esa disposición o a la consecución del alimento, que si bien lo único que hacemos es cambiar un poco esa presentación, esa forma en la que se la ofrecemos y aprovechar para que también los visitantes los puedan ver un poco más activos. Una demostración más de que la antigua celebración, que se celebra en la víspera de la fiesta cristiana de todos los santos, está cada vez más arraigada en muchos rincones del mundo.